Ustedes pueden observar, la policía está ya haciendo de armar el disturbio aquí, en el puente 5 de junio, exactamente, exactamente 5 de junio. Como ustedes pueden observar, los manifestantes ya vienen a darles captura a la policía. Se acaban de tomarse el puente 5 de junio los manifestantes. Los manifestantes llegaron enardecidos acá, al sector del puente 5 de junio. Están muy enardecidos, creo, la gente. En estos momentos, son exactamente, bueno, no veo la hora, pero la gente ya llegó. La gente que venía de Pujilí, de las comunidades del occidente, acaban de llegar acá al puente 5 de junio.